a la Casa del Arquitecto, a Fundar, Carro Urbano y al Colegio de Coronistas de la Ciudad de México. Hoy es un día particularmente especial ya que es el aniversario del fallecimiento de Luis Barragán y qué mejor manera que celebrarlo con esta visita a su casa estudio reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Nos acompaña en esta ocasión Catalina Corcuera, directora de la Casa Luis Barragán, a quien me gustaría cederle el micrófono para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este evento. Me da mucho gusto que sea la arquitecta María Bustamante, miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, quien va a dar esta conferencia, puesto que ella conoce perfectamente la casa, la quiere y ha estado acompañando a la Fundación y a nosotros por muchos años. Estaré aquí pendiente para escucharla y para cualquier pregunta que ustedes tengan al final. Muchísimas gracias. Es un día importante. Estamos recordando al arquitecto más importante que ha tenido México y uno de los arquitectos más importantes en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida a la arquitecta María Bustamante Harfuch. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana con una maestría en urbanismo por la Architectural Association. Y básicamente ella se ha dedicado a difundir la cultura arquitectónica en el país y generar conciencia sobre el patrimonio. Muchas gracias, María, por estar aquí y por darnos esta oportunidad de escucharte y sobre todo en esta visita a la Casa Estudio de Luis Barragán. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Catalina, por estas presentaciones y por esta bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Nos da un gusto inmenso que haya despertado tanto interés. Sabemos que tal vez mucha gente no va a poder entrar al Zoom. Ya estamos llenos en el Zoom, pero esperamos que nos estén viendo en las distintas redes sociales. Todas las distintas instituciones y fundaciones que están en el cartel se están transmitiendo simultáneamente. Entonces pueden escribirnos tanto en Casa Estudio Luis Barragán, en Fundarque MX, en la Casa del Arquitecto, en el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y obviamente también con Reurbano. Entonces siéntanse con toda la confianza de poner ahí sus comentarios, sus preguntas y con todo gusto al final las comentaremos, al menos algunas. Y pues gracias por escucharnos. Como ya lo dijo Paola y lo dijo Catalina, hoy es un día muy especial para nosotros. Es hacerle un homenaje al arquitecto Luis Barragán, hoy a 32 años de su fallecimiento. Y pues un homenaje a través de una de las piezas más valiosas de toda su obra, aunque como todos sabemos toda su obra es una joya, lo más valioso que tenemos en México de arquitectura. Y sin embargo la Casa Estudio Luis Barragán es la pieza cumbre al ser considerada actualmente Patrimonio de la Humanidad. Entonces nos vamos a enfocar en ello. Voy a compartirles una pantalla y espero que lo disfruten mucho, que valoren mucho esta sesión. Y bueno, también pueden dejar sus comentarios aquí en este chat del Zoom y les digo al final los learemos con mucho gusto. Entonces, bueno, hoy es este día especial porque vamos a hablar de la Casa Estudio Luis Barragán. Y en particular, como decimos, en este homenaje a su memoria, a 32 años de que partió. Hoy, un día, un 22 de noviembre de 1988, y pues en este año tan especial que tenemos de pandemia. Esta primera parte de la ponencia, lo que quiero compartir, y le agradezco mucho a Luis Cardoso que me ayudó a hacer esta sección de la presentación, de ponerse a investigar cuáles son estos monumentos que son considerados Patrimonio de la Humanidad en todo el mundo. Y yo no sé si ustedes sepan, pero realmente es muy contado el Patrimonio de la Humanidad. No llegará ni a 500 inmuebles, lugares de naturaleza, sitios arqueológicos, la mayoría de ellos. Y pues quiero ir haciendo este resumen de cómo cada vez es menor lo que se ha clasificado como tal en el siglo XX. Al principio, yo creo que todos ustedes cuando escuchan Patrimonio de la Humanidad, me imagino que se referirían luego a lugares como Chichen Itza o como Anchor Bat en Asia. Generalmente uno se va a esos lugares como muy icónicos y muy de la antigüedad. Sin embargo, cada vez más la UNESCO ha ido catalogando distintos sitios en los cuales yo ahorita me voy a referir solo a lugares que refieren a la vivienda o a lugares habitables, como estos que están viendo en la imagen de Yemen, de este lugar antiquísimo en el siglo VII u VIII, que es una belleza, pero que bueno, este tipo de lugares como Marruecos, que se clasificaron apenas hace muy poco tiempo, no tienen ni 30 años que se empezó a hacer esta catalogación tan constante. Lugares en Japón, como estas aldeas, o lugares en China, como estas viviendas colectivas en este conjunto circular muy particular. Lo que pueden ver es que realmente hasta la primera vez que se cataloga una obra de un arquitecto, pues ya más contemporáneo, y estamos hablando siglo XX, es Antonio Gaudí. El año de 1984 es cuando va a empezarse a catalogar este tipo de arquitectura. En ese año, yo digo que es el año de Gaudí, pues se le clasifican estas tres obras que son majestuosas, muy especiales. La Casa Milá, la Casa Batló y la Casa Vicens, todas en España. Y luego empezaron a ver casos aislados, como esta casa en Alemania, de Munch, y empezaron a ver casos así del siglo XX, 1920, 1930, de principios de siglo, de finales del siglo XIX. Y lo que pueden ver es este tipo de arquitectura que va siendo valiosa, y que ya a veces son casas aisladas, casas particulares, o que son conjuntos pequeños de vivienda. Como este, yo digo que fue el año de Víctor Horta, este arquitecto de Bélgica, también muy de estilo Art Nouveau, en donde su arquitectura empieza a valorarse con la selección de estas tres casas. En el 2000 también, ese mismo año, se cataloga la Casa Rippel, que es un ícono de la arquitectura moderna en el siglo XX, que está en los Países Bajos, en Holanda. Y está la Villa Tugendath, que es de Mies van der Rohe, en 2002. Y poco después, ya es por fin catalogada como tal Patrimonio de la Humanidad, la Casa Estudio Luis Barragán, gracias a un esfuerzo inmenso que hace Catalina Corcuera, y varios miembros de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, en aquel entonces Víctor Alcérreca, hicieron toda la labor para poderla clasificar y promover como tal. Y es la primera vez que México tiene un edificio o una construcción moderna que es considerada Patrimonio de la Humanidad, por primera vez. Y solo hoy en día hay dos, que es Patrimonio Moderno. La otra es Ciudad Universitaria, el campus de la UNAM. Entonces, son dos ejemplos de los cuales debemos de sentirnos inmensamente orgullosos, muy, muy, pues con muchísimo orgullo de verdad de tener estas piezas que son valiosas para todo el mundo. Después de la Casa Estudio Luis Barragán, también ha habido otras clasificaciones. En el 2008, estas viviendas de Bruno Taut, Dagner y Walter Gropius, en Berlín. Y es en el año 2016 que ahora le hacen un gran homenaje a Le Corbusier. En ese año se dice que casi toda su obra se considera Patrimonio de la Humanidad. En realidad no, han de ser unas ocho o diez obras. Muy interesante porque además en muchos países, no solo en Francia, hay en Argentina, como esta Casa Coruchet, o están otras obras en países como Francia, por decir, las Villa Pesac, etc. Entonces, realmente es uno de los casos que más han ido admirando de esta clasificación de la arquitectura moderna como Patrimonio de la Humanidad. El año pasado fue el año de Frank Lloyd Wright con la Casa de la Cascada y otras por lo menos también ocho casas de él en Estados Unidos que también son espectaculares. Muchas de los años finales de los treintas, cuarentas, y que bueno, fueron también pues muy emblemáticas. Y muchas de ellas hoy en día son, es posible visitarlas, es posible conocerlas y es una maravilla. Estas son las obras también de Frank Lloyd Wright, sus famosas Casas Taliesin, en el oeste y en el este, donde él vivió y generó su academia e hizo todo lo demás. Entonces, después de este breve repaso de lo que significa tener una casa patrimonio, que les digo son contadas, ya ahorita ustedes me siguieron en este recorrido y eran, si llegamos a veinte o treinta en estas últimas dos décadas de clasificación es muy poco. Y pues tener nosotros la pieza de la Casa Estudio Luis Barragán y que pueda ser accesible, que pueda ser visitable, incluso ahora que nos sentimos y que debemos de seguir teniendo todas las precauciones por la pandemia, incluso ahora la pueden visitar y es algo que yo quiero generar en ustedes. Los que no la hayan visitado, seguramente van a quedarse enamorados y con ganas de hacerlo. Los que ya la visitaron, espero que tengamos otra perspectiva distinta de ella. Y bueno, yo uno de los primeros acercamientos que tuve de Luis Barragán fue a partir de este trazo, esta planta arquitectónica, que fue la primera que me dieron cuando empecé a estudiar la carrera de arquitectura y que me dijeron que yo tenía que hacer la maqueta de esto. Y la verdad es que yo dije, ¿qué es eso? No le entiendo nada. Es una cruz, es un muro central y otro cruzado, pero ¿qué es eso? Yo no me podía imaginar un espacio y cuando empecé a ver el alzado de lo que pueden producir dos muros, dos simples muros, me admiro muchísimo su obra, su arquitectura, su capacidad de creación y lo que lograba de generar emociones. Entonces, esta es la famosa fuente de los amantes en el fraccionamiento de los clubes y bueno, me impactó. Fue la primera maqueta que hice en toda la carrera de arquitectura y fue mi primera visión de Luis Barragán. La segunda fue que hicimos un viaje a Coetzalán y nos pidieron a todos los alumnos que tomáramos fotografías y que las mejores iban a ganar un libro. Y bueno, en ese entonces yo me dedicaba mucho a la foto, hasta tenía un taller de fotografía, de revelado, de impresión, etc., en mi propia casa y pues me gané el tener el libro de la capilla de Luis Barragán en Las Capuchinas. Otra vez volví a estar en mi vida Luis Barragán y volví a impresionarme su capacidad creadora y la generación de espacios con unas plantas arquitectónicas que son sumamente abstractas o sumamente como... que jamás podrías imaginarte esta luz, podrías imaginarte esta escala, esta generación de ambientes. Entonces, fue la segunda vez, sin embargo, todavía no visitaba ninguno de sus espacios. Y uno empieza a ver la obra de Luis Barragán pues con mucha constancia en fotografías, en libros, en revistas, en internet, etc. Y pues empieza a admirar de eso, de que de verdad exista. Y pues obviamente, yo siempre he dicho que no hay como conocer el lugar en vivo, ¿no? Ahí es cuando realmente toma su dimensión, toma su valor, toma toda su presencia. Y yo me encanta recorrer todas las piezas de arquitectura y todo, me gusta irlo a ver, voy mucho con mi familia a visitar lo más que puedo de arquitectura. Y generalmente muchos espacios, al momento a veces te desilusiona de verlos, pero lo de Luis Barragán siempre te impacta. O sea, aunque ya lo hayas visto mil veces en imágenes, verlo en vivo es toda una experiencia. Y siempre es más de lo que uno esperaba de ese sitio. Entonces, realmente, después de verlo mucho en imágenes, yo en realidad, pues no sabía tanto de él. Yo creo que no se le había hecho demasiada difusión a su obra hasta que gana el premio Pritzker en 1980, ya de muy avanzada edad él. Y pues tiene, es el segundo en ganar este gran premio, que hoy en día es uno de los más valorados en el gremio, uno de los que más todos los arquitectos quisieran obtener algún día en la vida. Y pues antes en realidad no se daba la medalla que ven ahí en la imagen, sino que se daba una escultura. Esta es la escultura que hace Henry Moore y que está en su casa, la que le da el premio de Mies, de premio Pritzker a Luis Barragán en 1980. Entonces, hoy en día se da esta medalla que ven ahí a la derecha y que al costado de la medalla lo que dice alrededor son los principios pues que hace Vitruvio hace dos mil años, que es el principio de firmitas, ustedes saben lo de que sea firme, que se pueda construir, que sea útil, utilitas, y luego venustas, que es la belleza. Que tenga esos tres ingredientes es el principal valor de una buena arquitectura y eso es lo que dice la medalla detrás y eso es lo que siempre tratan de catalogar en la obra de los arquitectos que premian con el Pritzker. Entonces, se empezó a escuchar mucho ya de Luis Barragán, se empezó a saber más de él, se hicieron exposiciones de él en el Museo en el MoMA de Nueva York y aquí en México, en San Ildefonso, que se promocionaba mucho en la televisión, entonces se empezó a escuchar más y a saber más de esa grandiosa obra. Cuando terminé la carrera de arquitectura, escribí este, era la tesis que después se volvió libro, Tacubaya en la memoria, y ahí yo hago un breve recuento al final de lo que era valioso de la arquitectura en la zona de Tacubaya. Es un mini catálogo, quizás se hablan de 20 edificaciones muy relevantes como el Museo Casa de la Bola o el Edificio Armita de Juan Segura, etc. Y también se refiere a la Casa Estudio Luis Barragán. Sin embargo, es una nota muy menor porque todavía en esa época, o sea, no se podía visitar la casa como hoy tenemos la fortuna de hacer. Era una casa que estaba todavía en un proceso de transformación a poder ser museo, a poderse convertir en lo que logró la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán junto con el gobierno de Jalisco, de adquirirla y de poder abrir sus puertas y llevar esta labor hacia adelante. Entonces, para mí, cuando yo hice la tesis, mi experiencia de la Casa Estudio Luis Barragán era esta, una casa que desde afuera pues como que te da curiosidad por esas volumetrías de color blanco, rojo, naranja, amarillo y una fachada gris como pareciera como todavía recién terminada de obra negra y pues no te dice mucho más, ¿no? Y pues realmente lo que es increíble es traspasar sus puertas y poder entrar y ver la joya que es. Yo siempre he dicho que la Casa Estudio Luis Barragán es una clase de arquitectura y no para arquitectos, para todo el público. Realmente es una pieza que te hace entender todo de una manera, de una manera muy sintetizada y muy clara y muy sencilla. Entonces, esta era mi impresión de la casa. No va a ser hasta después cuando empieza a abrir sus puertas como museo en que la visito y en que toda esa experiencia teórica y visual pues se vuelve una realidad al recorrerla. Y yo siempre he dicho que su Casa Estudio es la arquitectura a través de las emociones. Es, yo no sabía antes, o sea, uno piensa que la arquitectura es diseñar planos que se puedan construir, que haya una funcionalidad muy práctica entre los espacios, que todo funcione bien, que todo conecte bien, que esté bien distribuido, que esté bien ventilado, que esté bien iluminado. Uno creería que esos son los principios básicos de la arquitectura, pero una arquitectura que se vuelve arte y que se vuelve patrimonio de la humanidad y que trasciende en el tiempo y que se vuelve un clásico, es arquitectura que además de todo eso anterior, genera emociones. Y eso lo provoca la Casa Estudio Luis Barragán. La Casa tiene dos entradas, el 12, que era la entrada a su taller, y el 14, que era la entrada a su casa. Cómo dividir, ¿no? Estas dos funciones entre lo público y lo privado. Hoy en día seguimos entrando por lo público, por el número 12, y es muy, pues bueno, como decimos, la fachada no te dice mucho, es de hecho bastante cerrada, bastante, hasta diría hostil, quizás muy acorde con el propio barrio de Tacubaya, en donde se asienta, y pues no puedes ver mucho hacia adentro, ¿no? Realmente todo está a unas alturas, por decir, esta ventana es una altura mayor a una persona, entonces casi no puedes asomarte al interior hasta que llegas. Entonces, a mí algo que me ha gustado muchísimo es que se ha logrado generar una atracción constante por conocerla, por visitarla a nivel mundial, es increíble la cantidad de gente extranjera que viene a visitarla, solo a visitarla, y que se generen estas filas, este gran interés también por casi todos los que estudian arquitectura, pero además, les digo, un público muy amplio, y pues hoy en día, como ustedes saben, con la pandemia, pues obviamente la casa tuvo que cerrar sus puertas varios meses, ahora las ha abierto en grupos muy pequeñitos, pero sigue estando abierta y con todas las precauciones, pues ya saben, de sanitización y de cuidados, pero es algo que les recomiendo, o sea, es una experiencia única de ver, y bueno, ahí pueden ver la otra puerta a su casa, esta puerta amarilla que se continúa con el portón del garage, ahí vuelve a aparecer, entonces lo que pueden ver es que la casa guarda un, pues un, algo increíble al interior, al exterior no se entiende y al interior es cuando causa todas las emociones, lo que pueden ver aquí es que, pues bueno, lo que les estoy poniendo en rojo es esta dimensión de lo que es su taller, ese acceso público y el resto es el conjunto de su casa, solo para que se ubiquen y entiendan cómo está distribuida, ¿no? En la parte de, pues del taller es este lugar en donde fue gran parte de su mayor creación, este, pues bellísima de lo más artístico, libre que él fue a partir de tener ya su casa y a partir de decidir tener una independencia, ¿no? Como arquitecto, ya no dedicarse tanto a lo inmobiliario, sino al placer de proyectar y de construir. Entonces, aquí vemos su taller con todo su mobiliario, los, cómo eran los muebles, las fotografías de referencia cuando estaban desarrollando el pedregal de San Ángel, este, los, ahí fue un lugar de creación de las mejores obras de su vida, ¿no? Entonces, este lugar hace unos años quisimos volver a reconstruir el taller con todo el mobiliario que tenía a partir de los recuerdos del arquitecto Andrés Casillas que trabajó con él y que, pues, fue miembro de la fundación y entonces pude decir dónde era, de qué tamaño, en dónde estaban este tipo de objetos que habían, pues, ya no estaban en la casa, por, ya ustedes saben, todo lo profesional, este, se fue de alguna u otra manera y todo lo personal quedó en la casa. Entonces, aquí vemos que yo lo que les quiero decir es que hagamos un recorrido juntos por el espacio a través de distintas cosas que yo creo que varios han notado, no creo que sea yo la única que lo haya visto, pero va a ser mi manera de narrarles la belleza de esta casa. La primera es que yo creo que es una casa que está llena de compuertas, como dice la lámina. Con compuertas me refiero como este, bueno, lo he llamado también esclusas, ahorita lo van a ver, estos espacios que se cierran para generar una cierta expectativa y luego abrirse a algo. Entonces, las primeras dos compuertas que tienen son esta, el acceso al taller y el acceso a la casa, que es la A que están viendo ahí. Es un espacio pues prácticamente cerrado, casi todos decimos que parece entrar a un claustro y ante, con una gran expectativa, o sea, no sabes, no te mueves de ahí si alguien no te dice ven para acá o ven para allá, o sea, es un espacio que te enclaustra, que te mantiene a la expectativa de lo que puede haber detrás de cada puerta y no imaginas lo que hay detrás de cada una de ellas. Entonces, este es el acceso principal a su casa, la puerta que ven a la derecha es la que da al estacionamiento y detrás de mí está la verdadera entrada a su casa. Entonces, después, lo mismo sucede en la entrada a su propio taller. Esa misma expectativa, ese mismo como encierro antes de llegar al gran lugar. luego existen otra segunda compuerta que son todas las Bs que están viendo en el mapa, en el plan. Esta B que es otra antesala antes de ya entrar a su taller. Esta que genera dos entradas antes de entrar a su sala o antes de entrar a la cocina o al comedor. Esta que es también otra antesala de entrar de la cocina o del garage hacia la cocina. Entonces, vuelve a ser otra segunda barrera, o sea, también otra vez, si uno ya pasó la primera, tampoco pasaría la segunda si no alguien te abre la puerta o te indica el camino. O sea, todo es generar expectativa, curiosidad, interés por recorrer el lugar. Y todavía genera una tercera puerta que son las Cs que son para salir a los jardines. Se genera como un pequeño encierro antes de abrirte el espacio al patio o antes de abrirte el espacio de la sala o del comedor hacia el jardín. Entonces, te vuelve a generar esa compuerta, esa excluce. Ahora, todavía es increíble, pero subiendo al segundo nivel de los espacios ya privados de sus habitaciones, vuelve a haber otra vez compuertas que son las Ds. Esta es para entrar a las dos recámaras, su habitación principal y el cuarto blanco. y esta de aquí es otra antesala con un muro que te hace como una especie de espacio que te da curiosidad para subir a la azotea. Y también genera otro espacio pues de compuerta en este como antesala para el tapanco y el cuarto de visitas. Entonces, empieza a ver, o sea, ya vieron cuántas compuertas hay en la casa. Cada una que abres es una gran emoción, una sorpresa. Esto que están viendo aquí, la primera es la A, la del lado izquierdo, esa primera capa para entrar hacia la casa. Como ven, ya se abrió la puerta y ya pueden ver que pues hay otra cosa detrás con el puro color rosa te llama la atención a ir hacia allá, que es el primer vestíbulo, la primera paso, el primer paso. En el siguiente imagen en medio están viendo la B, que es el antesala entre el vestíbulo rosa hacia su sala, a su sala, a su sala y en el D estamos viendo un ejemplo de cómo a partir de su vestidor puede subir a través de esta que ahorita les puse esa como franja roja para subir a la terraza. El muro te hace ese como antesala para ver qué pasa detrás y eso es una constante. ¿Qué es lo que hace para que se genere toda esa expectativa? O sea, ¿cómo es que lo logra? Hay varias cosas que enfatizan esa profundidad o ese encierro o ese espacio como les digo de clausura. En primera donde se ve el rojo ya les expliqué que son las compuertas, los azules son las esclusas yo le puse y que son o los baños o los closets o las chimeneas o distintos volúmenes de ventilación y eso eso le va generando profundidad esos espacios le van dando profundidad a cada uno de esas entradas como más contenidas más cerradas en los espacios. Como ya vieron todo lo azul enfatizó aún más lo rojo. Entonces uno siente que en realidad el muro es como muy grueso muy profundo como si fuera un muro muy ancho no un muro de 15 centímetros sino un muro de un metro de un metro y medio de dos metros y no solo hace eso sino que también baja los plafones donde ven estas líneas punteadas negras es baja los plafones mucho o sea ya lo saben que él era una persona muy alta yo creo que él pasaba rozando esos techos bajos que hacía y era casi una especie de reverencia de bajar la mirada de pasar esa transición del lugar para admirarte con una doble altura saliendo de ese espacio entonces es una maravilla que con tan pocos elementos logre esa magia en el espacio aquí lo que pueden ver es que por ejemplo la imagen anterior le estaba poniendo la X es este volumen de la escalera que sube al cuarto de servicio bueno y también al cuarto blanco la Y es un área como de ventilación de los baños y la Z es la chimera y la sala si pueden ver ahí lo que están observando es estos volúmenes corren por dentro de la casa y hasta la azotea entonces aquí la X esa escalera que ya les había dicho sube al área de servicio y del cuarto blanco la Y este espacio de ventilación y la Z su chimenea que son estos fantásticos volúmenes que generan esa plasticidad en toda la azotea que es otra vez la quinta fachada a ese cielo espectacular que tenía Tacubaya en los años cincuentas y sesentas entonces estas esclusas se van a fortalecer con la existencia de esos volúmenes internos y con la existencia de esos closets que van ocultando cosas detrás si uno entra ya ya pasó la primera esclusa y está en la segunda otra vez con las puertas cerradas uno no sabe a dónde dirigirse no sabe si abrir la primera puerta la segunda la tercera no sabe si detrás va a haber una puerta que te lleve a la cocina o va a haber una puerta que te lleve al comedor o te va a llevar a un baño o te va a llevar a un closet y esa es la magia de los espacios que se van creando y la otra es el uso del color y de la pintura no era común en esa época el generar todo un panel del mismo de la misma tonalidad como lo logra aquí en el muro rosa con las puertas de madera en rosa y lo hace también en otros paneles con pura madera que oculta que detrás hay un baño que detrás hay un closet eso genera también una volumetría y una plasticidad pues bellísima increíble en el lugar lo vemos otra vez en la vista desde el otro lado otra vez este vestíbulo es una total compuerta si se van al fondo van a ir a la sala si se van a la izquierda van a ir al comedor si se van a la derecha en esa puerta blanca van a ir al baño de visitas pero nadie se atrevería a abrir una puerta si no es que está siendo invitado a ella en este espacio es que Luis Barragán recibía a sus amigos y a los invitados exteriores a este espacio tan privado tan íntimo de él aunque siempre se ha dicho que le gustaba así la soledad y el estar como en paz también disfrutaba el tener a gente de visitas de tener visitas en casa ahora lo que yo quiero enfatizar es cómo generó en esta casa pues las entradas de luz que lo hacen tan especial aquí les voy a enfatizar cuáles son estas entradas de luz del amanecer esa luz del oriente que él hace que entre en la casa de manera mágica porque la gran mayoría de esas ventanas están muy estudiadas la mayoría no ven más que al cielo la mayoría están alturas que eso te hacen ver hacia arriba te hacen ver hacia el cielo por eso mismo también la luz entra de una manera pues mágica y especial hay también algunos domos que iluminan su propio taller como el que le estoy enmarcando ahora y hay otras ventanas otra vez altas que simplemente iluminan de manera indirecta a la casa en su interior entonces aquí estamos viendo como estas estos grandes ventanales hacia el oriente pues matizan la luz de una manera increíble casi siempre les digo son ventanas altas en ambos casos son ventanas en donde no te podrías asomar a la calle o sea estarán a dos metros de altura un poquito más o menos y te hacen llevar la mirada hacia arriba en el caso de este ventanal de acá además le pone un vidrio opaco que no puedes ver al exterior y en el caso el de la derecha que está en su taller ahí sí puedes ver el cielo como escalonando con muros que te escalonan la mirada hacia arriba es curioso que uno cuando va a la casa realmente la ve muy pues minimalista muy limpia muy pura y como que presta poca atención a la existencia de esas cortinas que se ven en los extremos que pues sí en dado caso llegaba a utilizar para matizar la luz en el lugar y la vemos en varios sitios otra que me gusta mucho es esta luz que logra pues meter en el estudio con un domo muy especial porque tiene unas tablas que se pueden cerrar o abrir conforme la entrada de luz que uno quiera o sea la intensidad de luz y que con este gesto que le pone el tiro de la chimenea también en color amarillo te da la impresión como si entrara un rayo de luz al espacio entonces son otra vez elementos bien sencillos que son admirablemente increíbles como los logra y pues la casa es una delicia y por eso cada vez que uno la visita se lleva con llega con otras experiencias y otras sorpresas que te da la casa misma habitada en los distintos horarios del día esa luz que se matiza que es suave que es intensa que se ve de muchas maneras y transforma la casa esa entrada de luz otra vez otra ventana que se abre hacia el cielo y que simplemente ilumina todo el vestíbulo interior esa segunda esclusa que ya les mostré si no fuera por esa ventana no tendría nada de luz estaría completamente oscuro ese rosa ese blanco ese piso negro de recinto si no fuera por esta ventana y bueno además el dorado de la pieza de Matías Gribbs en esa esquina lo hace ver pues todavía más impresionante la intensidad y la calidad de la luz la ventana al cielo esa misma ventana y pues la magia que logra además con las ventanas esta vez otra vez son las bueno las dos de la izquierda son ventanas del amanecer las que dan al oriente la ventana de la derecha es la ventana del atardecer esa sida al poniente que es donde se mete el sol y quiero que se imaginen pues todo lo que le pasa a estas ventanas a lo largo del día o sea hacen un juego plástico muy distinto una intensidad y un ambiente totalmente diferente a lo largo del día y a veces hace estos actos tan osados como poner un vidrio de otra tonalidad que ilumine el color interior con esa tonalidad rosa amarilla etcétera ahora en esta imagen vamos a ver ahora lo del atardecer que para mí es lo que más me ha encantado vivir en la casa estudio Luis Barragán así es que les recomiendo a veces también visitarla de tarde o de noche cuando estas visitas nocturnas y que bueno que es lo que pasa en el atardecer la luz del poniente toda le entra a la fachada posterior todos los cuartos más principales desde mi punto de vista dan al poniente su estancia su comedor su desayunador su cocina su taller y en la parte de arriba su habitación y el cuarto blanco todas ven hacia el poniente y además hacia su bellísimo bellísimo jardín entonces es una experiencia ver esos espacios a lo largo del día y cómo ver cómo el sol traspasa su jardín además lleno de vegetación y de árboles y de enredaderas y demás la luz que se filtra a cada uno de estos distintos espacios es un espectáculo es así una belleza disfrutar ese atardecer entonces vemos esta este gran ventanal al atardecer al poniente y les digo ya se lo imaginan cómo entra la luz esa luz que se está bajando el sol que va bajando y que va hasta que se mete totalmente y que te baña totalmente el interior con tonalidades pues cobrisas y demás casi un poco las tonalidades del cuadro que tiene en la pared del comedor entonces estos espacios realmente yo o sea siento que es una maravilla lo que logró lo que quiso generar la espacialidad y las emociones que te generan estar ahí o sea si se puede imaginar sentados en esta silla y el atardecer dándoles hasta que se anochezca y se pierda el paisaje y otra vez en este gran ventanal que todos hemos visto retratado y que es una belleza con esta cruz en medio en donde ya no se le ve el borde del perfil de aluminio que está embebido en los muros y que se ve tan limpio aún ahí hay ese gesto de poner la cortina en dado caso de que fuera muy intensa la luz y también ahí por ejemplo en su desayunador esa cortinita que podría totalmente desaparecer y en donde otra vez el atardecer se disfruta en el espacio el comedor y quiero que vean también la disposición de los muebles esa acomodo tanto ya lo van a ir viendo las imágenes tanto de mobiliario como del arte como casi todo está no está perfectamente centrado todo está desfasado todo está inclinado de un lado la mesa del comedor no tiene cabecera todo es su propia cama no está centrada su cabecera está también desfasada y bueno estas son justo las ventanas hacia el poniente este es su baño otra vez con una ventana alta que simplemente enfatiza su propio jardín y el cielo otra vez la ventana del poniente esta ventana que a mí siempre me ha encantado ese gesto de haber hecho la ventana hacia el jardín de la colindancia de su vecino colindante que me parece un gesto bellísimo o sea jamás es con la intención de ver al vecino sino de ver su jardín de ver el cielo y que lo enriquece muchísimo al espacio ¿se imaginan esa esquina sin esa ventana? aquí otra vez ¿no? la su habitación ese gesto de cortinas en un extremo pero otra vez es la vista a su jardín y al atardecer ahora la casa de noche toma otra dimensión y es también una belleza poderla visitar así de noche es raro cuando se abre la casa de noche en contadas ocasiones así es que si algún día sucede visítenla porque la casa como ustedes saben si tiene no me acuerdo ahorita pero si tiene tres lámparas en el techo es demasiado todos estamos acostumbrados a la lámpara central de cualquier habitación ese foco central pues él lo evita a más no poder los únicos espacios que ahorita recuerdo tienen esas lámparas es el desayunador la cocina el garage y tal vez otro espacio que ahorita se me pase pero en realidad todos los demás lugares tienen la lámpara indirecta la lámpara como esta que tengo aquí atrás de pie o la lámpara de mesa o la lámpara indirecta la que ilumina estos espacios tan increíbles todo está así oculto oculto detrás de este murete oculto bueno puesto en una pequeña mesita o puesto en las esquinas o sea todo se ilumina con estas pequeñas lámparas que pone en su mobiliario y es todo lo que ilumina lo ilumina entonces realmente me lo imagino que tenía un horario de trabajo bastante con la luz del día y después ya con la noche era un remanso de paz de estar en su casa ya descansando con esta luz tenue acogedora ya de descanso y bueno uno cuando ve los planos de la casa algunos de los primeros planos porque como ustedes saben es una casa que usa de experimentación de transformación y la va alterando y la va cambiando y abre puertas baja muros sube muros etcétera aquí en esta imagen todavía verán que hay muchos cambios conforme a lo último de la casa pero cuando uno ve estos planos jamás imaginaría la belleza y la sensibilidad que provoca los espacios en su interior se ve hasta de hecho si a mí me dieran estos planos los corregiría es absurdo pero no vería la belleza de lo que tienen esos alzados o sea me parece que es algo mágico lo que él logra con su manera de proyectar y su manera de construir algo que lo hace muy especial también muy particular es todos estos recuadros que les puse en color como un café amarillo resaltan estas dobles alturas o resaltan este techo continuo que pasa por encima de uno a pesar de que haya tres espacios diferentes como la biblioteca este espacio como de lectura estudio y su estancia todos ellos tienen ese mismo techo que los cubre y sus divisiones son mamparas bajas muros bajos o estas generalmente está como doble gran altura que llevaban en el vestíbulo o ese vestíbulo que se une con el otro espacio de vestidor que utilizaba entonces esa generación de espacios a doble altura es algo pues fantástico como lo logra también las plantas no alcanzan a decirte la grandiosidad del espacio que ha creado y es justo esta esta impresión de un techo que continúa y que sé que hay algo más atrás aunque no lo vea sé que hay algo más atrás y te hace sentir la inmensidad del espacio muy diferente que hubiera generado pues muros muros que dividieran realmente cada uno de esos lugares entonces uno siente esto una continuidad de toda la casa un espacio muy acogedor muy que te da curiosidad que hay detrás que hay detrás de esa puerta que hay detrás de ese muro que hay detrás de ese biombo y aquí lo vuelvo a repetir entre la biblioteca y su tapanco es otra vez un techo continuo que apenas se acusa pues detrás de este muro hay algo pero no sabes bien qué es y eso lo hace un lugar mágico ¿no? otra vez vuelve a ser algo fuera de lo común algo pues que no era constante poderlo ver en el siglo sobre todo a mediados del siglo XX en México ahora otra de las maravillas que logra en su casa es el jardín que crea como ustedes saben para Luis Barragán los jardines el paisaje la arquitectura de paisaje tenía tanto peso o más incluso que su propia visión de la arquitectura él así lo decía como que le generaba una gran pasión la creación de jardines jardines del Pedregal jardines en San Jerónimo su propio jardín es un espectáculo ese gran recuadro yo creo que la mayoría de las casas en México tienen ese jardín ¿no? como de 20 por 20 o de 15 por 20 o de 10 por 15 allá atrás y lo dejamos plano liso sin sentido ¿no? sin o sea prácticamente son así como él este era su jardín antes de su intervención un espacio con pasto con muros y bardas perimetrales a veces con con algunas enredaderas y ya pero no él genera su propio ambiente genera su propio oasis un jardín siempre hemos dicho un jardín infinito y es lo que realmente empieza a generar pues la belleza al interior de su casa como vemos en la imagen casi pareciera que no hubiera ventanal que estuviera viviendo adentro en el exterior ¿no? y empieza a generar un jardín aquí todavía lo vemos hasta medio libre ¿no? hasta se le ve jardín bueno pasto o espacio libre poco a poco eso con el tiempo lo haría cada vez más complejo intrincado con muchas sombras con muchas texturas con muchas capas cosa que pueden leer hoy en día si la visitan algún día algún día estábamos ahí en el jardín y me acuerdo muy bien que una creo que era una tía de Catalina Corcuera había llegado a visitar la casa y dijo voy a dedicarme un momento a meditar y dijo yo hago una meditación como activa viendo al espacio y dijo este jardín es increíble porque ya aquí podrías quedarte mil horas observando su diversidad su belleza perderte en este lugar y es que de verdad cada vez que ustedes vayan van a ver algo diferente como es la naturaleza y bueno ya casi por terminar esta ponencia para mí es bien importante decir que casi no habría casa que tome sentido si no es por quien lo habitó y sus objetos y sus colecciones y sus cosas valiosas ¿no? su todo y en esta casa tenemos la fortuna de que la casa esté íntegra con todo lo personal del arquitecto Luis Barragán eso es una una fortuna o sea más allá todavía que sólo que la casa sea patrimonio de la humanidad y la belleza arquitectónica que ya recorrimos es todos los objetos que guarda y que ha sabido preservar en estos años de existir como museo y es poder contar con toda su biblioteca con todos sus objetos personales que fue adquiriendo a lo largo de la vida todas las artesanías obras de arte mobiliario que fue creando y además si lo vamos viendo vamos viendo que México está presente en muchísimas cosas muchísimos objetos que lo rodean las esculturas de los caballos las representaciones religiosas que tiene a lo largo de toda la casa toda la artesanía en sus vajillas todo o sea está todo completo todo 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 incluso pues hasta su ropa su auto o sea alguna vez decíamos que que fortuna es esto ¿no? el poder tener sus colecciones en sus colecciones de postales sus cartas personales sus apuntes en los libros realmente es una una maravilla para México el poder tener toda esta posibilidad de aprendizaje de generar nuevas investigaciones que además se están dando y se dan cotidianamente nuevas publicaciones nuevas investigaciones nuevos intereses de abordar a Luis Barragán desde distintas miradas y pues esta es una gran labor que también todo el equipo ha estado haciendo Catalina Corcuera nos podría contar muy bien cómo ha sido un trabajo de años de poder ir protegiendo adecuadamente todo este esta pues que será todo este acervo de fotografías cartas de libros de de obras de arte de amigos como puede ser Manuel Covarrubias o como puede ser Chucho Reyes etcétera todo eso está en este legado que también se encuentra en la Casa Estudio de Luis Barragán entonces bueno así a lo largo del tiempo se ha logrado ir restaurando los Chucho Reyes protegiendo toda esta información digitalizándola poblatinamente en lo posible y eso ha generado que además Luis Barragán siga siendo alguien que su legado no sólo ya no acabó con su muerte continúa ese legado trasciende ese legado e inspira a nuevas generaciones de artistas de arquitectos a generar arte estas son actividades que se hacen con los niños sobre todo de gente de alrededor en la colonia Tacubaya que hagan talleres de verano y hagan cosas creativas y artísticas que conozcan el arte a través de la casa y se han ido generando nuevos proyectos como es lo del Jardín 17 enfrente de la casa de un espacio de creaciones artísticas de regeneración del jardín del espacio de los espacios verdes de los jardines se está haciendo un estudio muy interesante de los jardines históricos con Rocío Juan Bels y Alejandro Cabeza hay una serie de proyectos que solo Luis Barragán provoca con todo lo que hizo con todo lo que construyó y todo lo que nos legó que la verdad es que es algo que hay que admirar esta famosísima imagen de él es como apoyándose apenas en la escalera es una de las más icónicas y de las que más cada visitante quiere recrear hay muchísima gente en este caso es Mario Bota pero casi todos los arquitectos grandes que se imaginan o sea grandes en cuanto a grandeza que han visitado la casa y la mayoría se ha tomado su foto ahí es una admiración y es un respeto a una creación que no se le compara con nadie ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro yo quiero invitarlos a que pues hay mucha bibliografía en torno a Luis Barragán hay muchos libros que incluso en la librería de la propia casa se pueden adquirir uno de los que más recientes le presentó este año en marzo febrero marzo justo antes de la pandemia fue este libro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán en donde se hace una especie de resumen de esta historia por la que ha pasado este legado de la Casa Estudio Luis Barragán todo lo que se ha enfrentado para hacer lo que es hoy una sede que ustedes puedan visitar un museo reconocido a nivel mundial y un legado de México para el mundo de gran importancia entonces esos libros los pueden conseguir también los pueden consultar valen la pena muchísimo y pues yo simplemente acabo esta ponencia agradeciendo a todos los que están en el cartel y pues también a todos ustedes por su presencia y por su interés esperamos que esta plática los motive de verdad a visitarla a conocer mucho más la gran trayectoria de Luis Barragán su legado construido y todavía el que tiene que construirse a partir de todo lo que él hizo entonces gracias por su atención y pues estamos abiertos para preguntas y comentarios muchas gracias María definitivamente es un recorrido inspirador tanto para los que son como los que no son arquitectos y definitivamente es una experiencia que cada quien tiene que ir visitar y vivirla porque está llena de emociones experiencias y distintas sensaciones que vas tendiendo al recorrerla por aquí bueno primero que nada agradecer a todos los que siguen con nosotros por ahí además de los que nos ven de México vemos que hay gente de Pittsburgh de Chile de Costa Rica que creo que es lo rico de tener como estos recorridos ya que podemos llegar como a muchas más audiencias en la plática hubo una serie de preguntas por aquí Antonio López pregunta un poco sobre el mobiliario de la casa pregunta si es de Clara por set o como es que está conformado el mobiliario de la casa si varias piezas si son de Clara por set pero también la verdad es que mucho es de la artesanía que se puede encontrar en Jalisco sobre todo y también hay mucho de diseño propio de propio Luis Barragán o sea de cosas que a él le gustaba como ya en alguna otra plática vimos por ejemplo sus tocadiscos en donde guardaba sus aparatos de estéreo y su propia colección de discos pues eran muebles hechos específicamente para él en esa esquina de su casa como él lo deseaba si hablando de este tema de diseño propio Raúl Bustamante nos pregunta si los cuadros que están dentro de la casa los pintó él o son un autor en específico me parece que hizo la pregunta justo en la parte del vestíbulo del cuadro dorado muy buena pues no la verdad es que ahí no se metió mucho al arte él no se le conoce ninguna obra personal más que las obras arquitectónicas pero por ejemplo ese cuadro dorado es de Matías Geritz que es un espectáculo tiene algunas otras de Matías Geritz tiene de Chucho Reyes que era su gran amigo ahí en el comedor hay muchos lados hay obras de ellos y también Joseph Albers este pues es pintor norteamericano que también va a tener mucha influencia en este arte más abstracto entonces prácticamente diría que son esos tres los que más se ven con constancia en los distintos espacios es interesante mencionar que algunos cuadros no son originales algunos son como una reimpresión a lo mejor de un cuadro de Orozco o de otros que simplemente él manda a como imprimir y a montar y otros si son originales de sus amigos gracias Marcela Cortés nos pregunta si podrías hablar un poquito más sobre esta esfera icónica de Barragán y también como estos reflejos y juegos me acuerdo mucho en Jarrón que está en la cocina que está con agua y de repente puedes ver a la inversa la imagen del exterior creo que estaría bueno si nos pudieras platicar un poquito más de eso Uy pues es una pregunta difícil porque la verdad es que es como este amor por lo bello o sea muchas cosas las iba adquiriendo como les digo otra vez muy enamorado de la arquitectura de México de la artesanía de México y esas famosas esferas pues son de Temazcaltepec que es una región en el en el estado de México donde ya saben así hacen las esferas de importación mundial hasta que nos llegó a ganar China con la producción masiva de esfera pero ahí se siguen produciendo son una belleza y pues tuvo el ojo ¿no? de hacer esa bueno es una de las primeras imágenes pero él tuvo el ojo de posicionar esas esferas en el lugar perfecto para que de donde la pusieras pudieras dominar el resto del espacio o sea es ahora les voy a poner ahorita llego a esa imagen a lo mejor me tardo mucho pero pero llego a esa imagen en donde se ve la entrada a la sala que les decía cuando es una de las primeras esclusas ahorita vamos a la que tú dijiste Paola también que es muy linda pero una de las primeras esclusas que a mí más me llama la atención y de las esferas es esta la enmedia o sea si uno está justo en la esclusa y se fija en la esfera puedes ver dominar la sala sin todavía entrar a ella o al revés estar en la sala y ver quién está en el vestíbulo como una especie de cámara secreta ¿no? y lo mismo pues puede ser un poco en este espacio ¿cómo te domina? o sea yo podría ver a la esfera y saber que alguien está entrando por ahí en ese huequito que se ve donde está justo mi flecha podría yo dar la espalda pero saber que alguien está entrando como una especie de juegos ¿no? de espejos o de cámaras secretas entonces es muy lindo ese efecto y pues sí se replican varios lados de su casa y la otra que es muy linda por ejemplo también son estas esferas que también son artesanías que pues él ve la belleza en eso y pues las va poniendo en su casa indistintamente bueno vean la belleza o sea de esas esferas al distinto paso de la luz del día y luego la que tú comentaste ahorita que es la del comedor que son estos como bidones se llaman bidón y que también son artesanías que a lo mejor puedes encontrar en Tlaquepaque o en otras regiones de México sí sobre todo Jalisco diría yo y que pues justo enfatizan matizan la luz te hacen ver reflejos distintos del espacio exterior es una belleza ¿no? es un objeto bello claro y aquí bueno a lo mejor en esta podría ayudarnos Catalina por si tienen como alguna anécdota de la casa algo como chistoso que haya pasado que hay una vivencia que se sepa que me iba a regar o algo no te escuchamos Catalina no sé alguna anécdota chistosa no sé con María he compartido muchos momentos dentro de la casa pero pues realmente chistoso no creo que hemos compartido momentos de mucho placer de mucha belleza de el cambio de las estaciones y no solamente el cambio de las estaciones el cambio de la luz como dice María estando ahí todo un día completo las sorpresas que suceden en cómo va dibujándose los árboles en los muros a ciertas horas del día más bien sorpresas que da la arquitectura y la luz yo eso es lo lo que podría comentar muchas gracias por aquí también nos preguntan cómo se puede acceder a la biblioteca de la casa si la biblioteca no es una biblioteca pública no puede uno acceder y sacar los libros igual que se puede acceder al archivo personal de Luis Barragán y a los archivos de Miguel y Rosa Covarrubias y de Chucho Reyes que se encuentran en la casa es necesario enviar una carta explicando cuál es la intención de poder consultar algún título o algunos títulos para estudio etcétera y entonces hacemos una cita sacamos esos libros de la biblioteca y con cuidado de guantes etcétera etcétera se pueden consultar esa es la manera igual se puede consultar los archivos con mediante una carta diciendo porque quieren estudiar tal o cual cosa y están invitados para hacerlo muchas gracias digo siguen llegando los saludos desde Nashville San Francisco Colombia también está Luis que está viendo todo el tema de redes en Facebook Twitter y demás no sé Luis si tienes alguna pregunta de alguien en otras redes que no se asume hola a todos soy Luis Cardoso a nombre del equipo de Fundar vamos a pasar a las preguntas de las redes sociales me preguntan como arquitectos muchos de nosotros tenemos gran influencia del maestro Vargan quien considera que es su mejor heredero por la aplicación de la influencia en su trabajo esa pregunta está bien fácil la verdad es que dentro de la fundación de arquitectura tapatía Luis Barragán tenemos un especial aprecio y admiración y consideramos que Andrés Casillas es el mejor legado en vida de la obra y de la trayectoria profesional del arquitecto Luis Barragán quiero comentarles que este en este ahorita noviembre me parece diciembre llega el libro del arquitecto Andrés Casillas que se ha hecho por dos miembros de la fundación Catalina y todo un grupo que se está publicando por primera vez un libro que le hace un merecido reconocimiento a su trayectoria también es un arquitecto que quizás pocos conocen a lo mejor han visto una que otra foto de alguna de sus obras de sus casas pero es una maravilla su talento y su capacidad de creación arquitectónica ahí se me dice luego quien escribió esa pregunta estaría muy bien si claro ahorita les le digo este bueno básicamente tenemos muchos agradecimientos sobre la ponencia y como lo cuentan a partir de su propia experiencia y creo que eso es muy valioso es algo que este valoran mucho quien lo preguntó fue Belinda Andrea de este de nuestra red social de Fundar México y tenemos una que nos dice qué buen trabajo en torno a una obra que es amplia desde su configuración desde su temporalidad concreta los aspectos fenomenológicos y la obra como autobiografía una consulta qué tanta información hay en la biblioteca con datos a mano hechos por el mismo Luis Barragán y cuánto se está investigando sobre ello la literatura del arquitecto y su pensamiento multidimensional que concluye en la propia arquitectura también buena pregunta es a quién la hace la hace Eduard Chukimia es mucho gusto Eduard es una pregunta muy buena también este si ha habido algo de investigación al respecto si hay muchísimos de los libros de Luis Barragán que tienen anotaciones que me parece bellísimo porque además entre que subraya lo que más le importa entre que pone sus propias reflexiones sus propias dudas hasta casi la punta de cosas por hacer o lo que tengan en mente que es siempre como interesante y atractivo hay un libro que a mí la verdad me encanta se me hace muy lindo que fue uno de los primeros acercamientos a la biblioteca que lo hace María Emilia Orendain que se llama En busca de Luis Barragán y habla justo de lo que encuentra de él a partir de analizar sus libros en la biblioteca y lo divide como en tres áreas una de ellas es tal cual como que era lo que leía otra es como a través de sus mujeres o las mujeres que estuvieron en torno a su vida y su filosofía o sea que era lo que le gustaba o le llamaba la atención es un libro muy lindo también para como empezar a acercarse a mayor profundidad a Luis Barragán pero han seguido habiendo interesantes investigaciones de hecho hace un mes acabamos de presentar un ciclo que se llamó colección las colecciones de Luis Barragán en donde uno de los ponentes presentó justo su tesis que hizo en torno a la biblioteca de Luis Barragán y fue un análisis muy profundo ese también tal vez lo puedan adquirir a través de la propia Casa Estudio Luis Barragán es una sesión de a lo mejor una hora y media o dos en donde pueden enterarse de cuántos libros son de qué temáticas qué era lo que le interesaba y bueno se van a sorprender porque uno sería un arquitecto como él la mayoría han de hacer libros de arquitectura pues no ahí se enterarán así es que sí ha habido y yo creo que todavía falta mucho por investigar al respecto perfecto muchísimas gracias María nada más comentan en Reurbano que también nos acompañan en toda esta ponencia en este recorrido que sería un lindo paseo por Tetetlán comentan que les encantaría poder realizar ya cuando acabe toda esta la pandemia o bien en su defecto igual poderlo realizar de una manera virtual claro acá hay un par de preguntas más si quieren para concluir Karo pregunta ¿qué arquitectos fueron la inspiración para los diseños de Barredán? pues también muy buena pregunta en realidad no es este un arquitecto el que lo influencia más bien él es un un influenciador o sea a él lo que lo inspira es sus vivencias tanto de la infancia de la adolescencia de sus viajes por eso esa famosísima frase que hemos insistido en decir que si quieren aprender a ser como él no no vean o sea vean lo que yo vi vean viajen aprecien disfruten ese es un tema que hemos querido desarrollar que está pendiente y que es justo como los viajes de Luis Barragán lo influenciaron inmensamente en su producción plástica y arquitectónica entonces sí más bien era todo lo que lo rodeaba lo que lo inspiraba más que otro arquitecto gracias bueno por último Jesús Mandujano pregunta si hay planes para restaurar la casa Ortega pues quieres responder tu Catalina o yo lo que sé que solo quiero decirles una cosa que mantener una casa ya el que tenga casa sabe lo que significa ¿no? mantener una casa patrimonio de la humanidad todavía mucho más o sea esta casa para que ustedes la vean tan bella como la ven cuando la recorren requiere un trabajo detrás constante y a veces restauraciones de millones de pesos para cambiar aplanados y se vean como siempre han estado entonces es un gran reto y pues ya nos platicará Catalina qué es lo que pasa con casa Ortega la casa vecina casa Ortega está totalmente restaurada en su interior la familia Bárcena Ortega el arquitecto José Manuel Bárcena Ortega sobrino del señor Ortega que era un platero no tuvo hijos y heredó su casa a sus sobrinos y por suerte el arquitecto Bárcena es muy inteligente muy sensible y ha podido con muchísimos cuidados y muchísima sensibilidad restaurar el interior de la casa ya está empezando a restaurar también los patios interiores ya uno de ellos ya lo restauró faltaría la fachada pero creo que en su momento lo hará porque se ha concentrado ahorita en restaurar el interior yo los invito a que visiten esta casa es una de las obras maestras de la arquitectura de México definitivamente el jardín de la casa Ortega es un jardín de tres mil metros que no ha sido tocado en su proyecto original de Barragán es uno de los jardines más extraordinarios que hay en México como los jardines que hay en Tacubaya el jardín de la casa de la bola son jardines que se conservan tal cual y que verdaderamente es un privilegio poderlos visitar la casa Ortega si se puede visitar esta tiene un Facebook y un Instagram que se es casa Ortega y ahí se puede hacer cita se visita la casa ya y también se visita el jardín no se lo pierdan por favor es extraordinario pues muchas gracias creo que con esto podemos dar por concluido este recorrido muchas gracias María muchas gracias Catalina por estar aquí presentes y pues sigamos celebrando el legado de Luis Barragán muchísimas gracias nada más quisiera hacer una última pregunta que nada más dice que fue de la vista que fue contaminada por un edificio desde la terraza pues ya quedó por siempre no es esa es un edificio que se construyó en la calle de Francisco Ramírez que desafortunadamente sí desde la terraza se logra ver también hubo otro que se edificó sobre periférico que afortunadamente el jardín lo mimetiza o lo pierde bastante pero sí pues son son cosas que afectan pues para siempre ¿no? o sea es muy difícil que eso se pueda revertir entonces eso fue lo que pasó y pues por eso es tan importante que los desarrollos urbanos y los planes de desarrollo urbano sean muy conscientes de lo que son las zonas patrimoniales Tacubaya ya lo es desde hace varios años desde hace como dos décadas zona patrimonial pero en algún momento no lo era y era pues tenía más riesgos de que tuviera destrucción y transformación de su entorno entonces por eso es bien importante que también los vecinos sean pues atentos ¿no? de lo que pasa en su entorno y que protejan lo que vale la pena de los edificios catalogados o de los edificios patrimoniales de acuerdo muchísimas gracias es que no quería dejar pasar esa que era este no sé me parece interesante te doy la palabra por si quieres concluir o decir unas palabras María bueno pues yo agradecerles una vez más a todos gracias Catalina por tu presencia gracias Paola también por esta moderación de todo el evento gracias Luis Ángel por tu apoyo y pues gracias a cada uno de ustedes por dar su tiempo este domingo de poder de interesarse en la cultura de interesarse en el arquitecto Luis Barragán y de hacer junto con nosotros este homenaje a su memoria gracias María Gracias María Gracias María Gracias María When everything was broken The devil hit his second strike Remember what I told you Someday I'll need your spine to hide behind me For fear of moments stolen I don't want to say goodnight But I still see you in the morning Still know you're hurting Still know both your eyes I could have told you about the long nights No one loves the birds that don't rise So you can tell the Do They